¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. La pregunta, la primera que te quiero hacer es la siguiente. Nosotros empezamos, como toda la gente sabe, desde el año pasado organizando del espacio las televisoras, los reclamo para que se cumpla la ley y tengamos el espacio tan preciado del 33%. Nosotros nos encontramos en aquel momento con un marioto muy comprometido con el tema de las elecciones, con lo cual la atención fue bastante compleja y tuvimos algún par de reuniones con el directorio. Después de que vinieron todas las elecciones tuvimos que esperar hasta que se pusieran las nuevas autoridades. Vino Aragón, supuestamente, por el lado de Marioto y después metieron a Saavedra por el lado de la Cámpora. No pasaron tres meses que ya volvieron a cambiar nuevamente la autoridad. Es el cuento de la buena pipa, de hecho. Claro, tal cual. Y seguimos esperando. Y ahora aparece Martín Sabatella en esta disputa interna que hay entre, bueno, la Cámpora y todo lo que está pasando en el AFCA. ¿Cuál es tu visión con respecto a la nueva incorporación, digamos, que se hizo con Sabatella? Bueno, en primer lugar me parece que hay un problema en la continuidad de los directores de AFCA que tienen planteado por la normativa cuatro años de duración y ninguno ha cumplido por diferentes razones ese periodo, lo cual empezaría a habilitar a pensar en que no hay una política a largo plazo en ese aspecto en particular. Luego, no solo cambian como, digamos, cada uno o dos años o por cuestiones coyunturales que uno podría entender, que es el proceso político. Marioto lo ubicó en un lugar de candidaturas y entonces salió de ahí como en una especie de crecimiento, sino que cambian casi como los directores técnicos de los equipos de fútbol, digamos, y ahí hay un primer problema. Que además se profundiza porque es un directorio del que esperábamos mucho en tanto el texto de la ley habilitaba la representación diversa de distintas expresiones de la sociedad, sobre todo de distintas expresiones políticas, porque por diferentes razones ahí tampoco están los representantes de los partidos políticos con representación en el Congreso. En términos particulares, la noticia de esta semana, que tiene que ver con el nombramiento de Martín Sabatella o con la propuesta para su designación por parte del Ejecutivo, a mí me parece que deja tanta letra para evaluar en torno a la política de comunicación como a la política partidaria. Nos interesa más la de la política de comunicación y ahí lo que parece es que Sabatella viene a resolver con la potencia de la decisión de la presidenta una interna hacia dentro del Frente para la Victoria, porque uno imagina que una figura política del tinte de Sabatella, que es... Con peso propio también, ¿no? Exactamente, no es los directores que están en AFCA antes, vendrá con alguna capacidad. Ahora, conociendo el modo en que funciona el CONFER antes y AFCA hoy, con sus propias internas, queda mucho por desear, por esperar, digamos. Lo que uno imagina que si la decisión política fuera efectivamente cumplir la normativa tal cual está expresada, se podría acompañar la propuesta de designación de AFCA con la apertura a la bicameral para que la oposición de hacer nombre a sus representantes, lo cual implicaría para mí hasta una estrategia política bastante inteligente del gobierno, porque implicaría legitimar las acciones que tome con la presencia de los otros partidos, que ahora sí dicen que quieren integrar la autoría de aplicación. ¿No podrías contar por qué todavía los partidos con representación parlamentaria no están en el directorio? ¿Cómo se fue dando todo ese proceso inicialmente de no querer presentarse y ahora qué es lo que pasa? Bueno, ahí yo dividiría en dos etapas la cuestión del vínculo entre la ley y los partidos de oposición. La primera que va desde 2009 hasta 2011, que en realidad viene de un poco antes, durante la propia discusión de la ley, los partidos de oposición política al gobierno con presencia parlamentaria, salvo algunos, se opusieron al texto, incorporaron como propia la agenda de los grandes medios y una vez que se sancionó la ley, mantuvieron esa estrategia de deslegitimación, no ocupando los lugares en la comisión bicameral que les asigna y a partir de ahí no ocupando los lugares en la autoría de aplicación y en el organismo que gestiona los medios públicos, que era una de las novedades más importantes. De 2011 en adelante comienza una segunda etapa en la que todavía no se incluyen a los representantes de la oposición, pero ahora por la principal razón de que el gobierno no tiene la decisión política de convocar a la bicameral, lo cual a mí me parece un error político muy importante, además de cuánto deslegitima el proceso, porque efectivamente la presencia de los opositores no podría alterar las decisiones en el directorio, porque el gobierno tendría allí mayoría, podríamos discutir en otro lugar si eso está bien o está mal, efectivamente la tendría, pero un cuerpo colegiado con representantes de diversas fuerzas políticas es aún más legítimo. Entonces hoy la oposición plantea y dice querer y ha planteado por ejemplo cartas a las autoridades de la Cámara de Diputados para que se convoque esa bicameral y el gobierno no expresa esta decisión política creando la bicameral. ¿Y cómo la ves vos? Porque por un lado está esto de que, bueno, vos decís, sería una política inteligente, digamos, convocarla y legitimar con la presencia de voces, digamos, más diversas las medidas que se tomen, pero al mismo tiempo también tendría lógica plantear, igual que lo estás haciendo vos, por qué nos están llamando a concursos que sean incluyentes y que realmente se puedan legalizar los canales, las radios, los que ya vienen funcionando directamente. ¿Qué pensás, digamos? Porque a mí me da a veces la sensación como que la ley les quedó grande, no sé si coincidís. Bueno, es una lectura posible. A mí me parece que efectivamente se ha planificado a corto plazo todo el tiempo. Se ha planificado a corto plazo en el marco normativo, yo acompañé ese proceso y sostenía incluso que era necesario sancionarla en ese momento porque la ventana de oportunidades era esa y tal vez no otra. ¿Vos participabas en el espacio de los 21 puntos? Bueno, integrado al espacio de los 21 puntos y desde los distintos colectivos como AMARC, por ejemplo, sosteníamos que ese era el momento porque durante 29 años se había dicho que no era el momento. Ahora, el escenario cambia una vez que la ley se aprueba y que entonces ya depende de la decisión política de las autoridades su aplicación. Uno entiende que juegan en ese periodo, en ese proceso, las fuerzas de los grandes grupos concentrados, la capacidad de incidir en los espacios judiciales y conseguir medidas cautelares para que no se aplique la normativa en su conjunto. Pero eso también ha pasado. Se esperaba ese proceso de judicialización, sucedió, la Corte Suprema ha resuelto la vigencia de la normativa en todos sus aspectos, salvo uno en particular. Y lo que sucede a partir de ahí es que para mí, en una lectura que tal vez se hace nada, pero es la que yo puedo generar, se divide entre el sector del gobierno que efectivamente conoce de la materia, conoce de la política de comunicación y tiene las mejores intenciones, y otro que reduce toda la discusión al paquete Clarín, digamos, y al enfrentamiento político que el gobierno lleva adelante con Clarín, o si quieren al revés, que Clarín lleva adelante contra el gobierno y entonces cada uno juega con sus armas. Cuando la ley queda en manos de los sectores del gobierno que tienen a Clarín como el objetivo, la aplicación sesgada se vuelve mucho más negativa. Cuando queda en manos de aquellos que tienen las buenas intenciones y conocen, es que podemos esperar los mejores resultados de una normativa. Pero además yo a esta lectura le agregaría otra cosa que me parece importante, y es el discurso en torno al proceso, que no tiene que ver con la construcción del relato, sino el discurso que se ha generado para plantear que una vez que se sancionaba la ley todo iba a cambiar inmediatamente, es decir, los medios de comunicación se iban a democratizar casi de por sí con la normativa sancionada, sabíamos que no de antemano, sabíamos que esto iba a ser un proceso largo, me parece que eso también implica comprarse un problema, porque este necesariamente es un proceso a muy largo plazo que implica desconcentrar un sistema que ha sido concentrado y en el que los medios privados comerciales se beneficiaron desde el origen de los medios en nuestro país, entonces prometer que todo va a cambiar tal fecha y no hacerlo después puede generar una serie de fracasos, y yo creo que eso puede pasar también hacia diciembre. Claro, entonces acá con lo que estás diciendo, crees que a partir del 7 de diciembre no es que se abre un nuevo parque, claro, tal cual. El 2012, ¿no? Tal cual. Como decía Maya, a partir del 8, ¿no? No va a cambiar en lo pronto absolutamente nada, porque también hay que ver qué van a pasar con esos medios de los cuales se tiene que desprender el grupo Clarín, los van a comprar otros, va a quedar en manos de... ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, es difícil aventurar qué va a suceder efectivamente. Yo lo que no me animaría es decir que todo va a cambiar el 8 de diciembre. Hay muchos elementos para pensar que esto no va a ser así. En primer lugar, porque al grupo Clarín le quedan algunas posibilidades de seguir planteando demandas judiciales y de obtener medidas cautelares parecidas a las que tiene para prolongar el periodo. Está claro cuál es el objetivo de Clarín, que no se aplique la normativa y llevar todo este proceso judicial lo más cerca de 2015 que se pueda. Tiene herramientas para hacerlo, puede seguir demandando judicialmente. En segundo lugar, porque hay un problema del que se habla muy poco en torno a esta cláusula transitoria que es el 161, que es que no se ha resuelto en sede judicial sobre el fondo de la cuestión. Clarín no sólo pidió que no se aplicara el 161 por determinada cantidad de tiempo, también pidió que se resolviera si es un artículo constitucional o inconstitucional. Sobre ese fondo de la cuestión, que es lo más importante, el juzgado no resolvió nada todavía. El problema es que ese juzgado hoy no tiene juez porque el juez se jubiló. Yo no imagino que haya un juez subrogante antes de diciembre que resuelva semejante cuestión tan relevante para uno de los problemas políticos más importantes de este momento de la Argentina. Y luego, me parece que puede iniciarse un proceso parecido al que vos planteás, esto de qué le propondría el grupo Clarín a la autoridad de aplicación como proceso de desinversión, de qué se quiere desprender. De todos modos, yo no me animo a asegurar que nada va a pasar porque también el Estado puede tomar algunas decisiones. A algún trasnauchado se le puede ocurrir hasta expropiar Canal 13. No podemos negar la posibilidad de que... Por eso hasta sería divertido. Eso sería divertido, un fin de año de los que tenemos acostumbrados. Pero digo, no estoy diciendo que hay alguien en el gobierno que está pensando en eso. Lo que digo es, podemos ir desde un escenario en el que no pase nada a un escenario en el que se cumple lo que efectivamente el gobierno dice tener como proyecto. Cuando uno habla con los funcionarios, lo que se plantea es el 7 de diciembre es la fecha clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y no lo dice solo el relato y 678. Lo dicen las autoridades, incluso las que están por asumir. En estos últimos años crecieron muchísimo espacios de medios muy vinculados con el gobierno. En el caso, bueno, Polki es como el más característico. Entonces, en relación con esto, la pregunta sería, además de Clarín, ¿quiénes tienen que desinvertir y los empresarios vinculados al gobierno en qué posición están frente a esto, a la adecuación a la Ley de Medios? Bueno, hay muchos. Tampoco es una cantidad enorme porque hablamos de grupos concentrados. Pero hay varios grupos concentrados que tendrían que desinvertir. Tiene que hacerlo el grupo Clarín, que es el único que está amparado judicialmente hasta diciembre. Tendrían ya que haberlo hecho el grupo Telefe o Telefónica, que ostenta más licencias de las que se puede en televisión abierta, en primer lugar, que en algún momento tendrá que resolver el problema de identidad que tiene Telefe, que no se sabe de quién es, porque si es de Telefónica hay un problema no con la Ley de Medios, sino con el pliego de privatización de Entel que prohíbe a las empresas de telecomunicaciones tener una licencia de televisión. Tendría que desinvertir el grupo Vila Manzano de Narváez, que controla licencias de televisión abierta y de televisión por cable en Buenos Aires y en la zona Cuyana, donde es un grupo importante. Tendría que desinvertir, y entiendo que es el único que le propuso a la AFCA un plan, el grupo IC, que es un grupo regional ubicado en general en la provincia de Santiago del Estero, pero que concentra la mayoría de esos medios y que no cumple ni con la cantidad ni con los tipos de medios. Y también algunos de los grupos vinculados al gobierno a partir de recibir mucha pauta oficial estarían en condiciones que tienen que adecuarse. No es el caso, por ejemplo, del grupo de Cristóbal López, salvo que efectivamente AFCA avale la compra de todas las emisoras. ¿Cómo quedó eso? Porque primero no se hicieron cargo, después le mandaron la circular para que se adecuaran. ¿Cómo quedó la compra de ese 5L? Lo que AFCA sigue planteando es que no se ha iniciado el trámite que daría cuenta de la transferencia. El titular de las licencias tiene que pedir un permiso en AFCA y AFCA dice que todavía no se ha iniciado ese trámite. En el caso de que ese trámite se iniciara, el AFCA tendría que decir que no se puede habilitar esa transferencia. En primer lugar, no por una cuestión ideológica, no porque se vayan a transformar en medios kirchneristas, porque no hay un dilema en torno a la regulación de contenidos en esta normativa, sino porque estaríamos hablando de 5 radios FM en la misma zona de cobertura donde solo se pueden tener 2. Entonces, ahí habría un elemento para que la autoridad de aplicación dijera no se puede hacer esta transferencia. Lo particular es que hace algunas semanas se conoció una decisión de la autoridad de aplicación junto con Procuraduría del Tesoro, que es el abogado que le habilita la firma del presidente, que denegó una transferencia de licencias. Con lo cual hay un antecedente en el cual el Estado dijo que esta transferencia no se puede hacer. En este escenario vemos que no es solo el grupo Clarín, el que tiene que adecuarse al nuevo mapa de medios. El problema es que hubo una situación, que son casi estos 3 años que pasaron entre la aprobación de la ley y estos días, durante el cual el gobierno sostuvo, digamos, ya decir el gobierno sostuvo es una demostración que una parte de la norma no se aplica, porque lo dijo el gobierno en tanto la autoridad de aplicación no está integrada por el resto de los partidos. Pero en este caso el gobierno sostuvo que no le pide a los otros grupos que se adecúen al nuevo marco normativo, porque podría ser contraproducente hasta tanto Clarín no se desconcentre, porque eso sí podría generar esa idea de mayores niveles de concentración con la ley sancionada. Estuvimos hablando de los grandes, ¿no? Ahora mi pregunta va dirigida a los medios como nosotros, los alternativos, los populares, los medios comunitarios. Lo que me interesaría saber, ¿cómo crees vos que van a resolver esta cuestión de, primero, el tema de sacar los pliegos para que podamos concursar acorde a lo que somos, por un lado? Por otro lado, ¿cómo van a resolver el tema de la transmisión? Por ARSAT, ¿cómo crees que lo van a hacer? Y en último término, y eso compete para todos, el tema del plan técnico. Bueno, yo te respondería de atrás para adelante. Lo primero y más urgente es la definición de un plan técnico. Claro, lo que pasa es que por eso nos vienen retrasando constantemente. Claro, pero digo, en términos ideales lo primero que habría que resolver es la aprobación de un plan técnico. Un plan técnico sencillamente es un listado que establece en cada región la cantidad de medios posibles y a partir de ahí vos sabés cuánto es el 33% para el sector privado sin fin de lucro, que es así como define la normativa, dentro de los cuales no entraría solo los medios comunitarios, pero es el lugar reservado. Evidentemente, los planteos o las acciones en torno a los medios comunitarios han fracasado hasta acá en la aplicación de la normativa. Yo planteo que han fracasado y no que no han sido tenidos en cuenta porque efectivamente hubo un llamado a licitación para otorgar 110 licencias para el sector privado comercial y 110 licencias de televisión digital para el sector privado sin fin de lucro, que evidentemente fracasó y fracasó no solo en el sector privado sin fin de lucro, porque tampoco se presentaron muchos actores privados comerciales a acceder a esas licencias. Digo fracaso porque ahí no incluiría en el análisis la intención, porque me parece que lo que pasó es que se desconocía del sistema en el que se está regulando. Y yo no digo que tienen que ser los académicos y los universitarios los que lo planifiquen porque son los únicos que lo conocen. Digo, ahí hay una falta de diálogo importante entre el Estado, el sector privado comercial y el sector privado sin fin de lucro, porque no solo no se cumple con una de las claves de la ley, que es pedirle cuestiones diferentes a los que son diferentes, es decir, a los privados sin fin de lucro no exigirle niveles de sustentabilidad parecidos a los de privados comerciales, pero también porque si vos no tenés plan técnico no sabés si esos 110 son el 15, el 12, el 3 o cuánto del 33%. Lamentablemente es otra de las zonas de la norma que no se ha aplicado, incluso cuando la autoridad de aplicación dio de baja el llamado a licitación de estas licencias se autoimpuso un mes de plazo para presentar los nuevos pliegos, ya ha pasado ese mes y no conocemos los pliegos, y hasta donde uno ha hurgado... En un punto, yo digo, para decirlo en criollo, me da bronca, porque se autoimpone en un plazo, pero recién ahora están pensando y están esperando que les den luz verde para ver recién, a ver si empezamos a escribir los pliegos. Entonces a mí era la sensación de que muchas veces los propios argumentos que circulan constantemente van retrasando y retrasando la posibilidad de ser legalizados. Creo que el tema, digamos, que coincido, que el tema del plan técnico es fundamental porque creo que le va de lleno a la discrecionalidad en la entrega de licencias, pero al mismo tiempo hace 30 años que estamos esperando un plan técnico que lo suspendió Alfonsín con muy buen tino, después los resultados fueron otra cosa, y la política en general de Alfonsín fue otra cosa, pero suspendió el plan ARA, de la dictadura, me parece bien. Ahora, desde ese momento venimos esperando el plan técnico, y a mí la situación que me genera es sí, que poner la consigna del plan técnico como consigna primera, finalmente no termina significando otra espera de X cantidad de años hasta poder concursar. Eso por un lado. Y por el otro lado, a mí realmente me llama la atención o me hace pensar en cuáles son los motivos por los cuales efectivamente no se está avanzando en concursos. ¿Cómo la ves vos? Vos marcabas, bueno, un sector por ahí más de derecho, un sector que por ahí tiene mejores intenciones, pero bueno, es un solo gobierno. Es un solo gobierno, tiene estos dos, para mí tiene estos dos sectores hacia adentro, enfrentados, algunos inciden más en alguna zona del gobierno y otros inciden más en otras, evidentemente para ninguno de los dos sectores hasta ahora, y posiblemente no lo sean, los medios comunitarios no son una de las prioridades, porque eso es un elemento de evaluar en esta altura, claramente. Sí, eso claramente a esta altura, creo que no se los conoce, no son una prioridad, no aparecen como jerarquizados dentro del posible mapa de medios, pero justamente eso es lo que marca el contraste más brutal respecto a los sectores sociales que el mismo oficialismo logró movilizar el rol de la apropiación de la ley de medios, porque uno era la desconcentración y el otro eran los medios comunitarios. Estoy muy de acuerdo contigo y además agregaría que los que más conocían del tema hacia adentro del AFSCA no están, al menos para mí ya no están, no te lo digo por Aragón en particular, pero digo, ahí hay una suma de planificación a corto plazo, una estrategia absolutamente ligada a la política con minúscula, es decir, a la disputa política, no a la política de comunicación, no al conjunto articulado de acciones que lleva adelante el Estado para resolver, en este caso, la situación de los medios. Y ahí meto focalizar toda la decisión en torno a lo que pasa con el Grupo Clarín, lo que pasó cuando consiguió la cautelar y lo que pasará el 7 de diciembre, eso es un segundo elemento en el cóctel, y el tercero es cierto desconocimiento. A mí me parece que hay una cuestión interesante a tener en cuenta y es que en algún momento se van a empezar a pagar costos políticos. Y es una pena que evaluemos toda la política de comunicación solamente en términos de la política partidaria. Pero, ¿qué pasa si el 7 de diciembre no pasa nada? ¿Qué pasa con el sector que apoyó la normativa y que todavía no está enfrentado fuertemente al gobierno porque entiende ciertas demoras que no son únicamente responsabilidad del gobierno? Es una pregunta para hacerse. ¿Qué va a pasar con el sector privado comercial al que en algún momento también le tendremos que empezar a exigir sustentabilidad cuando se corte el chorro de financiamiento estatal? Porque hoy por hoy a la pregunta de cómo se financia el sistema la respuesta es una sola. Y está decidida por la arbitrariedad, que es el Estado pone dinero en algunos medios. Y eso genera lo que Natalia marcaba. Han crecido mucho algunos medios vinculados al gobierno que sin embargo no interpelan a los públicos porque tampoco son los más consumidos. Todas esas preguntas son habilitadas hoy por esta situación en la cual las decisiones que se toman vienen mezcladas de la planificación a corto plazo, de la incidencia de lo político partidario, la disputa con el adversario político, más que la regulación del sistema, y cierto desconocimiento. Y encima de todo, deslegitimado por acción y por omisión del resto de los actores. Yo no me animo a plantear qué va a pasar efectivamente con los comunitarios. De todos modos, sigo teniendo una mirada que plantea que esta situación con la ley vigente es mejor que la anterior. Con una ley sancionada por la dictadura y que hasta el 2005 tenía casi como penalidad en su normativa no tener fin de lucro. Es cierto que no se ha traducido en legalizar un montón de medios que fueron históricamente alegales. Yo entiendo eso. Pero digo, cuando uno plantea el cumplimiento de ese derecho, hoy se lo demanda a un Estado que sancionó la normativa. Entonces, demanda el cumplimiento de la ley. Es tan difícil como los 29 años que pedimos que se sancionara. Esperemos que pasen 29 años y estaremos movilizados en la puerta de la OCA. Seguramente, espero que no 29 años. Espero que, bueno, estemos un poquitito nada más. Van a estar otros compañeros, no nosotros. Sí, no, y que consigamos esto que además es un derecho largamente postergado. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y conocido a RICATV. Marce, ¿nos vamos? Sí, nos vamos a un corte. Un corte, un corte. En un rato volvemos y, bueno, nos quedamos acá charlando y debatiendo y nos volvemos a encontrar en un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!